Les dijimos que vamos a hablar de solidaridad y ya para nosotros es una tradición. Y qué linda tradición, porque tiene un objetivo, es caminando por la vida. Juntos podemos luchar contra el cáncer y no dejar solos a los niños que tienen que librar esta batalla tan dura y tan dolorosa. En Conciencia entramos todos y apoyamos estas actividades. Es la séptima versión. Amigos, y quiero saludar a mis invitadas, por favor, que son parte de la organización. Esta es Susana Bedregal. Bienvenida, Susana. Qué gusto tenerte acá nuevamente. Gracias, muchas gracias. Y Emanuel Medina también con nosotros. Bienvenida. Gracias, Priscila. Muy contenta de estar aquí contigo en tu programa. Y yo feliz porque cada año que hablamos de este tema, tenemos buenas cifras para contar al país, de la gente solidaria que se une a Caminando por la Vida en esta séptima versión. Sí, claro que sí. El año pasado ya hemos tenido a 3.100 caminantes. Se ha podido recaudar más de 550.000 bolivianos, que todo ha ido para el hospital del niño, para los niños con cáncer, para las quimioterapias, para las tomografías, para la sangre, bueno, para todas las necesidades que se puedan cubrir con ese dinero. Y esperamos también este año que nos puedan colaborar con todo esto. Bueno, son muchos años, mucha gente que se va sumando y la cifra, gracias a Dios, va creciendo. Es así, la cifra, esperamos que este año sea mucho mayor a la del año pasado. Tenemos una meta de 700.000 bolivianos para recaudar en esta versión. Esperamos y estamos seguros que con la solidaridad de todos vamos a lograr pasar la meta. Tenemos el video completo, por favor, para que podamos compartirlo, de Caminando por la Vida. Veamos, por favor, el video que estábamos compartiendo con ustedes. ¿Qué pasaría si tuvieras en tus manos una oportunidad? En tus manos, una oportunidad. En tus manos. Una oportunidad para que muchas historias. Muchas historias de niños y niñas. Niños y niñas que sufren de cáncer cambien. Cambien. Cambien gracias a tu apoyo. Gracias a tu apoyo. Tu apoyo que cambia historias. Tu apoyo cambia historias. Sí, tu apoyo cambia historias. Camina por la Vida. Este es 7 de octubre. 7 de octubre. ¡7 de octubre! Este 7 de octubre. Este 7 de octubre tenemos una cita. Una cita importante. Juntos con... 7 de octubre es la cita importante para que la gente pueda adherirse a Caminando por la Vida. Estamos ayudando a muchos niños. ¿Qué cifra de niños tenemos que se están beneficiando de esto? En este momento tenemos 43 niños en el Hospital del Niño, de los cuales 15 más o menos están internados y el resto son ambulatorios. Se ayuda con toda la quimioterapia para los niños, para los 43, que es carísima. Pero gracias al sexto año y al quinto año que se puede recobrar bastante dinero, entonces podemos ayudar ya con otras necesidades que son, como te decía, tomografía, sangre, hidratación, etc. Cada niño tiene diferente situación en el cáncer. Tú sabes que el 70% más o menos son de los niños con cáncer, tiene leucemia. Y el 30% son otros tipos de cánceres. Entonces cada niño tiene diferente tratamiento. Los de leucemia tienen tratamiento, los de cáncer sólido tienen otra clase de tratamiento. Y si el niño requiere tomografía, pues hay que sacarle la tomografía. Y si el niño requiere sangre porque está con bajas defensas, también hay que otorgarle sangre. Estamos en eso. Claro que hay mucha necesidad todavía. No es que se pueda cubrir todo con los 550 mil del año pasado. Es por eso que ahora tenemos la meta de 700 mil para poder ayudar con mucho más. Porque esta necesidad es gigantesca. Quien conoce esta enfermedad, quien le ha tocado vivir esta enfermedad, o lucha todos los días, o ha perdido un ser querido por el cáncer, sabe lo dolorosa que es y lo cara que es. Esta enfermedad, no me voy a cansar de decirlo, no discrimina a nadie. Sea rico, sea pobre, sea niño, sea adolescente, sea grande. Pero se pueden imaginar a un niño que lo único que quiere es ir al colegio, jugar, tendrá que ir a sus quimioterapias, tendrá que pasar mayor tiempo en el hospital. Es una situación muy, muy dura. Así que es momento de que podamos todos ayudar. Ahora, tal vez hay mucha gente que no pueda ir ese día a la caminata, pero puede aportar, que también es lo que queremos, ¿verdad? Exactamente. Si no pueden caminar, es momento de aportar. Tenemos una cuenta habilitada en Banco FIE, en cualquier agencia a nivel nacional, porque la solidaridad tiene que venir no solamente de La Paz, sino de todos los otros departamentos, que también tratamos niños de otros departamentos en el Hospital del Niño. Entonces, vale la pena aportar también. Tenemos ánforas para recaudar montos menores en todas las agencias de Banco FIE, en La Paz, en el Multicine y en todas las agencias Toto. Cuando vamos al banco, solo decimos quiero aportar a la cuenta y ellos ya saben. Quiero aportar a la cuenta de caminando por la vida y cualquier cajero sabe exactamente qué procedimiento hace. Bueno, Susana, tú que compartes tanto con estas familias, con los niños, ¿qué te dicen ellos cuando les ayudamos con una quimioterapia, con los medicamentos? Por supuesto que agradecen mucho, ¿no? Porque las familias y los niños que llegan al Hospital del Niño son de escasos recursos, son de área rural, son de otros departamentos también. Gente que no tiene seguro. Que no tiene seguro y que no tiene dinero y por eso están en el Hospital del Niño, ¿no? Entonces, las quimioterapias, hasta la hidratación, que la hidratación son los sueros que se ponen antes de la quimioterapia para poder establecer, o sea, que esté bien el cuerpo apto para recibir una quimioterapia tan fuerte, están agradecidísimos, ¿no? Pese a que cuesta ocho bolivianos un suero o una jeringa de un boliviano, qué sé yo, pero eso se hace porque necesitas diez, quince sueros para hidratar, entonces se suma y se suma, no solamente en la quimioterapia. Que además deben llegar niños que no cumplen con las especificaciones para recibir la quimioterapia, no tienen buena alimentación, ese tipo de cosas, ¿no? Claro, claro que sí, pero además, aparte de la quimioterapia, no es solamente la quimioterapia en un tratamiento de cáncer, ¿no? Como te digo, hay que poner hidratación, se sienten mal o tienen un resfrío, hay que poner los antibióticos de última generación y estamos hablando de 120, 140 bolivianos la ampolla y son tres veces al día durante diez días, o sea, se va sumando todo, ¿no? Por supuesto que están bien agradecidos y cabe recalcar una cosa muy importante, que hace siete, ocho años atrás era cero, ¿no? Los niños con cáncer no tenían, no podían sobrevivir a esta enfermedad, lamentablemente por la falta de quimioterapia y tomar medicamentos, ¿no? Ahora estamos en un 38, 40%, que parecería 40%, pero sí es harto porque se ha logrado mucho, ¿no? A un cero por ciento, a un 40% hemos logrado mucho en estos años. Y podemos seguir aumentando. Claro. Todo depende de la solidaridad de la gente, de mirar a sus hijos, ¿no? Porque es la mejor forma de uno ser solidario. Cuando uno mira a su hijo sano, da gracias a Dios, pero también dice, no me gustaría nunca que mi hijo tenga que luchar contra esta enfermedad, pero hay niños que lo hacen y son verdaderos héroes. Estos niños que luchan contra el cáncer día a día son héroes que necesitan de nuestro apoyo. Y aquí estamos para hacerlo y sé que la gente va a reaccionar. Y si no puede caminar, no puede ir ese día, vaya y haga su donativo, que igual le funciona. Así que, por favor, una vez más, repetimos la fecha. Estamos el 7 de octubre a las 7.30, partimos de Las Cholas. Hacemos un recorrido de 12 kilómetros hasta la sede del club de tenis de Huachilla. Y bueno, no solo es caminar, sino es pasarla muy bien. Tenemos voluntarios que están muy animados ahí motivando a la gente a que llegue a la meta. Banco FIE, por cada caminante que atraviese la meta, dona 20 bolivianos adicionales. Entonces, es muy importante atravesar la meta, aunque uno haga trampa en el recorrido, pero atravesar la meta. Aquí se vale todo. Todo es por los niños. Claro que sí, claro que sí. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Siempre un placer. Gracias, muchísimo. No, yo encantada y cuenten siempre con este espacio cuando tiene que ver con solidaridad y sobre todo con el cáncer que está afectando a tantos niños. Muchísimas gracias, Priscila. Gracias. Gracias, Priscila.